Desde FAOCA hemos podido comprobar que hay cadenas de supermercados que están limitando el número de unidades de aceite de girasol que se vende a cada uno de los usuarios. Esta conducta resulta totalmente irresponsable ya que puede crear alarmismo entre la población haciendo pensar que estamos ante un desabastecimiento de un producto que realmente no se está padeciendo hoy día. Pero es que además es una conducta totalmente ilegal, resulta contraria a la ley de ordenación del comercio minorista. Y por lo tanto desde FAOCA procederemos a presentar todas las denuncias que hagan falta ante las administraciones autonómicas correspondientes para que inicien expediente sancionador contra todos los hipermercados que están llevando a cabo este tipo de prácticas.